La ciudadanía no ve con buenos ojos la decisión de la Federación Ecuatoriana de Fútbol de indemnizar por más de un millón de dólares al ex entrenador Bolillo Gómez. Muy mal, pese a que en el momento que tuvo la oportunidad de dirigir a la selección, pues dejó, digamos, no tan bien. ¿Un millón de dólares? Usted puede hacer tantas cosas en favor de la niñez, adolescencia, de la educación, por Dios. Eso es un regalo que le hicieron, él se va riendo de los ecuatorianos. No están consiguiendo los logros, los resultados que debería y todavía le premian. Señalan que el desempeño y las estrategias del ex técnico de la selección para dirigir a los jugadores de fútbol en el pasado torneo de la Copa América no fueron óptimas y dejó mucho que desear. Ahora la ciudadanía pide a la Federación Ecuatoriana de Fútbol que ponga al frente a un entrenador nacional. Yo creo que tendría que ser alguien de aquí, tendría que ser una persona humilde que trabaje mucho por la selección. Más bien aprovechar los técnicos que también tenemos aquí en el Ecuador porque son personas muy valiosas también. Bueno, aquí en el Ecuador hay muchos estrenadores que han quedado muy bien y no les toman en cuenta. Para Vecinos en TV, César Paredes.